Juan XI Capítulo 33 El Mundo Hay en el mundo muchos sistemas de gobierno Todos creen que el suyo es tan cumplido que nada hay que añadirle ¿En dónde, pues, se encuentra lo que los antiguos llamaron doctrina del Tao? Respondo, no hay lugar donde no se halle Digo, y de dónde ha bajado el espíritu, la luz donde ha brotado La santidad tiene su lugar de nacimiento Y la virtud de los reyes tiene la causa de su perfeccionamiento Todo procede de la unidad Al que no sea disociado de su origen se le llama hombre cielo Al que no sea disociado de la esencia se le llama hombre espíritu Al que no sea disociado de la verdad se le llama hombre cumbre Al que tiene al cielo por su origen, a la virtud por su raíz y al Tao por puerta Y se muestran las vicisitudes de las mudanzas se le llama varón santo Al que de su bondad hace don de la equidad regla De la urbanidad comportamiento De la música armonía y es aroma de caridad Se le llama varón virtuoso La ley fijaba las categorías sociales Los títulos eran su expresión externa La documentación los certificaba Los exámenes decidían Los grados eran Primero, segundo, tercero y cuarto Todos los cargos se clasificaban de esta manera Y las funciones a ellos inherentes Los perpetuaban La provisión de alimentos y de vestidos era lo principal La crianza, la ganadería, el almacenaje, la vejez, la orfandad, la viudez Eran objeto de atención Todos tenían asegurada su alimentación Esta era la política social No eran muy cumplidos en todos los antiguos Cooperaban con el refulgente espíritu Y con la pródiga generosidad del cielo y de la tierra Nutrían todos los seres Daban paz al mundo Y empapaban de sus beneficios al pueblo Con su conocimiento claro de los principios fundamentales Se atenían a sus últimas derivaciones Su acción estaba en todo dentro de las seis direcciones espaciales Y de los cuatro puntos cardinales Lo mismo en lo pequeño como en lo grande En lo sutil como en lo grueso De su clarividencia en las varias ordenanzas Y en las viejas leyes Hay constancia en crónicas transmitidas Y conservadas Aún en gran número Los consignados en las odas En las crónicas En los rituales En la música Los pueden entender Los pueden entender hoy muchos letrados de Chou y de Lu Y los dignatarios de amplias fajas adornadas de marfiles Las odas tratan de los sentimientos Las crónicas de los hechos Los rituales del comportamiento La música de la armonía Las mudanzas del yin y del yang Shunshu Primavera y otoño De los títulos y de las categorías En buen número Se encuentran desparramados por el mundo E implantados en el estado medio China Los estudiosos de las cien escuelas Los elogian Y tratan de ellos frecuentemente Revuelto totalmente el mundo Los varones sabios y santos Ya no lucen en él El Tao y el Te Virtud Ya no es uno e idéntico para todos En el mundo son muchos Los que no entienden más que una sola cosa Porque miran sólo lo que ellos aman Son como los oídos Los ojos La nariz La boca Cada uno percibe lo propio Y no se comunican entre sí Así también Las cien escuelas Todas tienen su particularidad propia En la que destacan Son útiles Cada una fra su tiempo Con todo No abarcan a todo el conjunto No son universales Son letrados de su propio rincón Distinguen entre la bondad del cielo y de la tierra Analizan las leyes de los diez mil seres Pero vemos que pocos Aún entre los más perfectos de los antiguos Llegaron a comprender bien La perfección del cielo y de la tierra Y a hablar Como conviene De la semblanza Del espíritu refulgente Así Lo mismo La doctrina de la santidad interior Como la exterior Del gobierno regal Están ocultas Y no se entienden Están encerradas Y obstruidas Y no pueden explayarse Cada uno Hace hoy en el mundo Lo que le agrada Y se hace a sí mismo norma Es deplorable Las cien escuelas Marchan por ese camino Y no dan marcha atrás Inevitablemente Ya no volverán a unificarse Los estudiosos De las generaciones venideras Desgraciadamente Nunca podrán contemplar La pureza del cielo y de la tierra Ni la gran unidad de los antiguos La doctrina va a quedar Definitivamente Descindida En el mundo No legar El despilfarro A las generaciones venideras No buscar el lujo En ninguna de las diez mil cosas No pretender el brillo Y ostentación En las regulaciones Y ordenanzas Regular la conducta personal Con leyes tiradas A cuerda y tinta Proveerse para apuros Imprevistos De todo esto Había doctrina En la sabiduría Antigua Oyeron hablar De este tenor de vida Moti Y Shin Kuli Y quedaron Complacidos De él Pero al realizarlo Lo exageraron mucho Y lo practicaron Ellos mismos Excesivamente A la prohibición De la música Llamaban Economía En vida No se debía Cantar En la muerte Se debía Prescindir De lutos Motsu Recomienda Extender El amor Los bienes Y las riquezas A todos Y proscribe Las guerras Su doctrina Excluye El rencor Amó El estudio Y divulgó La supresión De distinciones Disintió De los antiguos Reyes Destruyó Los ritos Y la música Antiguos Porque Huang Ti Tuvo su himno Xian Xi Yao Tuvo el suyo Da Shang Sun Tuvo el suyo Da Shao Yu Tuvo el suyo Da Xia Tang Tuvo el suyo Da Huo Wen Wang Tuvo el suyo Pi Jung Wu Huang Y el duque Zhou Compusieron la música De la danza guerrera Wu El antiguo Semonial Fúnebre Constaba De ritos Aristocráticos Y plebeyos Había distinción De grado superior Y grado inferior El ataúd Del emperador Constaba De siete pisos Los de los señores Feudales De cinco pisos Los de los grandes Ministros De estado De tres Los de los letrados Y oficiales Militares De dos Ahora nos viene Motsi Con su particular Opinión Diciendo Que en vida No se debe Cantar Y que en la muerte No debe Guardarse De luto Dice Que se debe Poner como regla Que el ataúd Sea de tablas De paulouni De tres pulgadas De grosor Y sin cubierta Exterior Ponerse Ponerse a enseñar Estas cosas A las gentes Tal vez No sea Amarlas Mucho Practicarlas Uno mismo En su persona Ciertamente No es Amarse Aún No se ha Extinguido Esta doctrina De Motsi Teniendo Ganas De cantar Que no se Deba Cantar Y teniendo Ganas De llorar Que no se Deba Llorar Que estando Alegre No es Lícito Regocijarse Es En realidad Conforme La vida Resulta Así Agobiadora Y la muerte Miserable Esta doctrina Es menguada Y hace La vida Humana Triste Y afligida La práctica Es costosa Me temo Que no Sea esta La doctrina De los Antiguos Santos Se opone Al sentir Del mundo Y el mundo No la puede Aceptar Si Motsu El solo Es capaz De soportarla Que del resto Del mundo Lo que se aparta Del sentir Del mundo Se aparta También lejos De la política De los Reyes De la Antigüedad Motsi Dice Exponiendo Su doctrina Que antiguamente Yu Detuvo Las aguas Y abrió Los ríos Para dar Paso A las aguas Desbordadas Y comunicó Las tierras De los Cuatro Puntos Cardinales Así La De los Bárbaros Como Las de los Nueve Provincias Encauzó Trescientos Ríos De renombre Y tres mil Afluentes Además De un Sin número De ríos Pequeños El mismo Yu Tomaba La Es puerta Y la pala Así logró Comunicar Entre sí Los ríos Del imperio Sus muslos Descamados Sus piernas Sus piernas Peladas Calado Su cuerpo Por aguaceros Peinada Su cabellera Por los Vendavales Arregló Los diez mil Estados Yu Fue Un gran Santo Y agobió De esta manera Su cuerpo Con la carga Del imperio Así Indujo A los partidarios De moti Andar En siglos Posteriores En gran Número Vestidos De burdos Paños Grises Calzados Con Esparteños De madera Y de paja Trabajando Sin descanso Día Y noche Pusieron Como a su Supremo Ideal El agobiar Sus propias Personas Decía Que quien No era capaz De hacer esto No seguía La doctrina De Yu Y no podía Ser contado Entre los discípulos De moti Los discípulos De Xianli Xin Los seguidores De Wuhou Los partidarios Meridionales De moti Tales como Ku Hu Yishi Tenling Su Todos recitan Los escritos De moti Pero A pesar De todo Se diferencian Los unos De los otros Y llaman A las demás Escuelas Heterodoxas De moti Se atacan Preguntando Los unos Si la blancura Y la dureza De un cuerpo Son una sola cosa Replican Los otros Preguntando Si impar Y par Son lo mismo A sus Grandes Maestros Les llaman Santos Cada cual Pretende Hacerlo Sus jefes Y quisieron Perpetuar Su escuela En las Generaciones Venideras Hasta hoy No han Acabado Fueron Buenas Las intenciones De moti Y de Xin Kuli Su realización Es Absurda Los partidarios De moti De las Generaciones Venideras Necesariamente Tendrán También Que afligir Sus cuerpos Y andar Con los Muslos Descarnados Y sus Piernas Peladas Solo Para poder Adelantar Entre los Demás Para la Anarquía Es superior Pero inferior Para el Orden Aunque Motzi Fue hombre Que amó En verdad El mundo Pero No pudo Salvarlo Aunque Quedó Flaco Y seco Con Todo No se Joven Su Empeño No Fue Acaso Un Hombre De Grandes Prendas No Embarazarse Con El Mundo No Ataviarse Con Cosas No Ser Desconsiderado No Ponerse Al Bulo Sumentar La Faz Y Tranquilidad En El Mundo Para Que El Pueblo Viva Su Vida Contentarse Con Que Yo Y Todo El Mundo Tengamos Lo Preciso Para Sustentar La Vida Y No Más Y De Esta Manera Purificar Los Corazones En Las Doctrinas Antiguas Se Hallaban Estas Cosas Sung Sing Y Jin Wen Conocieron Este Tenor De Vida Y Les Agrade Se Hicieron Gorros De Forma Del Monte Hua Planos Planos Como Insigne En El Trato Con Los Diez Mil Seres Establecieron Como Principio La Indulgencia Con Los Desiguales La Amplitud De Corazón La Llamaban Comportamiento Interior Con Su Cordialidad Fomentaban La Simpatía Y Concordia Dentro Del Continente Rodeado Por Los Cuatro Males Pedir a Todos Que así Lo Quieran Hacer Lo Tenían Por Lo Más Importante No Consideraban Agravio El Menosprecio Arreglaban Las Contiendas Del Pueblo Prohibían Todo Ataque Y Querían Que Cesaran Las Armas Para Remediar Los Males De Las Guerras Por A Esto Recorrían El Mundo Aconsejando A Los Superiores Y Enseñando A Los Inferiores Aunque El Mundo No Aceptara Sus Doctrinas Ellos No Cejaban De Zumbar Quieras Que No Los Oídos Con Ellas Se Dice De Ellos Que Detestados Por Superiores E Inferiores Quieras Que No Los Tenían Que Ver En Todas Partes Aunque A La Gente Parecía Excesivo Su Celo A Ellos Les Parecía Demasiado Poco Así Decían Por favor No ponga Más De Cinco Shen De Arroz Para Mí Tal Vez Mi Señor Crea Que No Baste Para Hartarme Pero Yo Su Hermano Menor Aún Con Hambre No Puedo Olvidarme Del Mundo Trabajaban Día Y Noche Sin Descanso Decían Yo Debo Vivir Necesariamente Pretendían Sobrepasar A Los Salvadores Del Mundo Decían El Hombre Virtuoso No Debe Ser Demasiado Exigente Y Mirado No Querían Ser Carga Para Otros Les Parecía Que Lo Que No Aportaba Utilidad Para El Mundo Debía Evidentemente Dejar De Hacerse A Exterior Recomendaban Proscribir Los Ataques Y Cesar Las Armas Al Interior Aconsejaban Reducir A Lo Más Mínimo Las Ambiciones En Las Cosas Pequeñas Y En Las Grandes En Las Finas Y En Las Gruesas Se Debía Ajustar La Conducta A Esto Y Nada Más Ser Justo Sin Partidismos Igual Sin Favoritismos Sin Querer Dominar En Nada Seguir El Tener De Las Cosas Sin Discrepar De Ellas No Mirar Con La Reflexión Ni Planear Con La Inteligencia No Tener Preferencias En Las Cosas Sino Seguir A Todas En La Antigua Doctrina Se Encontraban Estas Cosas Peng Meng Tian Pien Shen Tao Oyeron Este Estilo De Vida Y Se Aficionaron A Él Lo Capital Para Ellos Era La Igualdad De Todas Las Cosas Decían Que El Cielo Puede Cubrir Pero No Puede Sostener La Tierra Puede Sostener Pero No Puede Cubrir El El Gran Tao Puede Englobar Pero No Puede Distinguir Así Sabemos Que Todas Las Cosas Tienen Sus Posibilidades Y Sus Imposibilidades Decían Que Andar Eligiendo Era Contra La Universalidad Tampoco La Enseñanza Llega A Todo Al Tao En Cambio Nada Se Le Escapa Por Eso Shen Tao Presiende De La Inteligencia Se Despoja De Su Persona Y Sigue El Impulso De Las Cosas Como A Su Pesar Piensa Que El Dejarse Sarandear Por Las Cosas Es Lo Más Razonable Decía La Inteligencia Es Incapaz De Conocer Las Cosas Y Si Las Conocer Someramente Los Daños No Tardarán En Venir El Procede Sinvergüenza Ni Responsabilidad De Ningún Género Y Se Urla De Los Que En El Mundo En Salsan A Los Sabios Suelto Suelto Licencioso Y Sin Virtud Alguna Critica Los Santos Del Mundo Redondeando A Fuerza De Golpes Como Canto Rodado Rueda Con Las Cosas A Prescindido De La Distinción De Verdadero Y De Falso Y Se Descuida De Todo Sin Preocuparse Más Que De No Salir Mal Parado No Toma Como Guía Ni La Inteligencia Ni La Reflexión No Entiende De Las Diferencias De Antes O Después Procede Olímpicamente Sin Pensar Más Marcha Si Es Empujado Va Si Le Tiran Gira Como Un Tornado Revolatea Como Una Pluma Da Vuelta Como El Eje De Un Molino Así Se Conserva Entero Y Sin Falta Se Mueve O Se Esté Quieto En Nada Falta Nunca Comete Pecado Algún Porque Un Ser Irracional No Se Fabrica Su Desdicha Ni Sufre Los Inconvenientes Del Uso De La Inteligencia Quieto O En Movimiento Nunca Se Aparta De Lo Razonable Así No Será Digno De Loa En Toda Su Vida Así Decía Que Lo Más Alto Y Perfecto Era El Proceder Como Un Ser Irracional Así No Hacen Ninguna Falta Los Sabios Y Los Santos Un Terror No Puede Perder Su Tado Los Hombres Más Eminentes Se Ríen De Él Diciendo Que La Doctrina De Shentao No Es Para Ser Practicada Por Hombres Vivos Sino Modo De Ser De Hombres Muertos Y A Propósito Para Los Monstruos Tien Pien Es Lo Mismo Aprendió De De Él Aprendió Esa Ciencia Que Nos Enseña El Maestro De Pen Men Decía Los Antiguos Taoístas Ponían Como Lo Más Alto Que Nada Hay Verdadero Nada Hay Falsa Y Esto Era Todo Fue Como Un Soplo De Viento Que Pasa Que Más Se Puede Pedir De Hechos Lo Que Está En Oposición Con Las Leyes Perpetuas Del Hombre No Tiene Cosa Digna De Consideración Y No Puede Menos De Ser Una Cosa Informe Como Canto Rodado Se Lama Tao Sin Ser Tao Y Aunque Se Llama Verdad No Puede Menos De Ser Falsedad Peng Meng Tien Pien Shen Tao No Llegaron A Entender El Tao Con Todo Todos Ellos Llegaron A Tener Alguna Noticia General De Él Al Origen Le Hacían Sutil O Espiritual Y A Los Seres Grueso A Lo Que Se Forma Por Agregación Lo Tenían Por Deficiente Anhelaba Vivir Plácidamente Con El Refulgente Espíritu En Las Antiguas Doctrinas Se Encontraban Estas Quan Yin Y Lao Tse Oyeron Hablar De Este Estilo De Vida Y Se Aficionaron A Él Constituyeran Como Base El Eterno Nacer Y A La Gran Unidad Le Consideraban Como Lo Principal De La Blandura Y De La Humildad Hicieron Su Actitud Exterior Su Verdad La Pusieron En Vaciarse De Si Propio Y En No Destruir Ser Algún Decía Quan Yin No Afincarse En Si Y Dejar A Las Cosas Que Se Vayan Formando Y Exhibiendo Ser Como El Agua En La Acción Como Espejo En La Quietud Como Eco En El Responder Vivir Oculto Como Inexistente Callado Como La Pureza De La Soledad En Armonía De Convivencia Y Teniendo Como Pérdida Toda Adquisición No Adelantarse A Nadie Sino Seguir Siempre A Los Demas Dice Lao Tse Saber Que Es Varón Y Contentarse Con El Puesto De Hembra Es Ser Barranco Del Mundo Saber Que Es Blanco Y Contentarse Con La Ignominia Es Ser El Valle Del Mundo Cuando Todos Toman La Delantera Solo Él Se Queda Atrás Se Llama Portador De Las Orduras Del Mundo Todos Buscan Lo Sólido Solo Él Busca Lo Vacío Nada Guarda Y Le Sobra Todo En Su Olímpica Independencia Todo Le Sobra En Su Actuación Nunca Pierde Su Sosiego Por Eso No Se Gasta Vive En La Inactividad Y Se Ríe De Los Habilidosos Todos Todos Corren Tras La Felicidad Solo Él Se Pliega A Las Cosas Para Conservarse Eterno Dice Me Basta Con Evitar El Mal Ha Hundido Sus Raíces En La Profundidad Y De La Sobriedad Ha Hecho Su Regla Lo Duro Se Quiebra Y Lo Afilado Semella Siempre Es Amplio Y Acogedor Con Todas Las Cosas Y A Nadie Es Quilma Se Le Puede Llamar La Cumbre Más Alta Quang Yin Y Lao Tse Son Los Grandes Hombres Verdad De La Antigüedad Oscuro Silencioso Informe Y En Perpetua Mudanza Sin Estabilidad Está Muerto O Es Vivo Está Unido Con El Cielo Y La Tierra Va Con El Refugente Espíritu Esa Oscuridad A Donde Va A Donde Se Dirige Ese Ser Caótico En Su Seno Envuelve La Totalidad De Los Diez Mil Seres Y No Se Puede Decir Que Vaya A Ningún Sitio En Las Antiguas Doctrinas Se Hallaban Estas Cosas Chuan Si Oyó Hablar De Este Estilo Y Se Aficionó A El Se Sirve De Dicciones Misteriosas Y Profundas Y Exageradamente Grandiosas Sus Expresiones Carecen De Límites Y Fronteras A Las Veces Es Libre Y Licencioso Pero Nunca Partidista Ni Aferrado A Singulares Opiniones Como Como el Mundo Estaba Demasiado Hundido En El Lodasal Para Poder Oír Las Enseñanzas De Chuan Si Este Las Iba Vertiendo En Sus Dichos Bolquetes Copas Que Se Vuelcan Al Llenarse Las Certificaba Con Adagios Y Las Ampliaba Poniéndolas En Boca De Otros Solo Él Fue Capaz De Pasearse Con El Espíritu Del Cielo Y De La Tierra Sin Desdeñar Altanero El Resto De No Se Metía A Criticar Lo Bueno Y Lo Malo Y Por Eso Pudo Convivir Con Los Mundanos Sus Escritos A pesar De Ser Joyas Preciosas Ruedan Entre Las Demas Cosas Sin Herirlas Sus Expresiones Variadas Y Múltiples Son Siempre Sutiles Fascinantes Y Admirables En Su Densidad De Pensamiento Es Inagotable En Las Alturas Se Pasea Con El Creador De Las Cosas Y Aquí Abajo Gusta De Hacerse Amigo De Los Que Se Desentienden De Las Diferencias De Vida Y De Muerte De Principio Y De Fin Del Fundamento Habla Con Grandiosidad Amplitud Profundidad Y Facilidad Trata Del Origen Con Acierto Y Justez Se Remonta A Las Alturas Con Todo Sabe También Adaptarse A Las Mudanzas Y Explicar La Naturaleza De Las Cosas Sus Razonamientos Son Inagotables Y Van Fluyendo Sin Parar Oscuro Y Confuso Es Inagotable Huixi Es Multilateral Con Sus Libros Hay Para Cargar Cinco Carras Su Doctrina Es Compleja E Incoherente Sus Dichos No Son Correctos Discurriendo Sobre El Concepto Del Ser Dice Lo Más Grande Fuera Del Cual Nada Existe Se Llama Gran Unidad Lo Más Pequeño Dentro Del Cual Nada Existe Se Llama Pequeña Unidad Sobre Lo Que Carece De Espesor No Se Puede Agregar Nada Y Sin Embargo Su Grandeza Es De Mil Millas El Cielo Y La Tierra Son Igualmente Bajos El Monte Y La Laguna Son Igualmente Llanos El Sol Al Mismo Tiempo Está En El Centro Del Cielo Y A Un Lado Del Cielo Las Cosas Al Mismo Tiempo Están Vivas Y Están Muertas La Gran Igualdad Y La Pequeña Igualdad Son Diferentes Igualdades Y A Esto Se Lama La Pequeña Igualdad Diferente Todas Las Cosas Son Iguales Y Diferentes Esto Se Lama La Gran Igualdad Diferente El El Sur Es Ilimitado Ilimitado Hoy Parto Para Y Y Ayer Había Ya Llegado Allí Dos Anillos Enlazados Se Pueden Soltar Yo Sé Que El Centro Del Imperio Está Al Norte De Yen La Región Más Septentrional Y El Sur De Yen La Región Más Meridional Amar Todas Las Cosas Es Unificar El Cielo Y La Tierra Hu Xi Pretendía Que Estas Cosas Eran Gran Espectáculo Para El Mundo Y Las Enseñaba Los Dialécticos Sofistas Los Dialécticos Sofistas Del Imperio Gustaban De Tratar Entre Si Estas Cosas Los Huevos Tienen Plumas Una Gallina Tiene Pies Jing Capital Del Reino Shu Posee El Mundo Un Perro Puede Ser Cordero Un Caballo Tiene Huevos Una Rana Tiene Rabo El Fuego No Es Caliente El Monte Sale De La Boca La Rueda No Rueda Sobre El Suelo El Ojo No Ve El Dedo No Llega Al Objeto Si Llegaran No Habría Solución De Continuidad Una Tortuga Es Más Larga Que Una Serpiente La Escuadra No Es Escuadra Y El Compás No Puede Ser Redondo El Agujero No Rodea El Clavo La Sombra De Un Ave Que Vuela Nunca Se Mueve La Flecha En Su Veloz Movimiento Tiene Momentos En Los Que No Está Ni En Movimiento Ni Quieto El Perro No Es Cano El Caballo Castaño Y El Buey Negro Hacen Tres El Perro Blanco Es Negro El Potro Huérfano Jamás Tuvo Madre Contando Cada Día Una Metad A Un Palo De Un Pie De Largo No Se Acabará En Diez Mil Siglos Los Dialécticos Sofistas Discutían Con Huishy De Estas Cosas Sin Acabar Sus Disputas En Toda Su Vida Juan Tuan Y Kung Sun Lung Disípulos De Estos Dialécticos Sofistas Trataron De Embellecer Los Espíritus De Los Hombres Y Mudar Sus Sentimientos Tuvieron Talento Para Vencer Y Dejar Sin Palabra Las Bocas Pero No Para Someter Y Ganarse Los Corazones Este es Vallado Infranqueable Para Los Dialécticos Sofistas Huishy Empleó Su talento En Disputar Todos Los Días Tuvo Entre Los Dialécticos Sofistas Del Imperio Fama 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 Ser Un Portento Singular Esto Fue Todo En Resumen Con Todo Cuando Huishy Hablaba Se Sentía El Hombre De Más Talento Decía Que El Cielo Sería Más Fuerte Que Él Si Tuvo Grandeza Pero Le Faltó Doctrina En El Sur Hubo Un Hombre Extraordinario Llamado Hong Liao Pregúntole Por qué El Cielo No Se Desplomaba Y por qué La Tierra No Se Hundía Y por las Causas Del Viento De La Lluvia Y Del Trueno Huishy Le Respondió Sin Excusarse Como Era De Cortesía Fue Contestando Sin Reflexionar Nada Hablándole De Los Diez Mil Seres Hablaba Sin Parar Habló De Multitud De Cosas Sin Acabar Nunca No Pareciéndole Aún Bastante Ya Lo Dicho Fue Añadiendo Muchas Cosas Portentosas Y Quiméricas Para Él La Verdad Estaba En Derrocar Al Interlocutor Buscaba Ser Famoso Venciendo A los Contrincantes Por eso Con nadie Podía Coincidir Muy Débil En La Virtud Se Dio A Las Cosas En Las Que Era Muy Profundo Sus Discursos Eran Abstrusos Si Se Enjuiciaba El talento De Huixi Bajo El Punto De Vista Del Cielo Y De La Tierra Su Actuación No vale Más 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 De Un Mosquito O Un Cínife Que Utilidad Aportó Para Los Seres Del Mundo Si Se Hubiera Ceñido A Lograr La Plenitud De Sabiduría En Una Sola Cosa Diciéndose A sí Mismo El Valor Grande De Su Doctrina Podía Haberlo Conseguido Pero Huixi No Podía Quietarse Con Esto Y Se Desperra Muy Incansable Por Todos Los Diez Mil Cés Así Al Fin Logró El Renombre De Hábil Sofista Lástima De Talento Al De Huixi Se Desbocó Y Se Mal Logró Marchó Tras Las Cosas Y Nunca Supo Volverse Quería Callar El Eco Gritando Más Que Él Y Vencer La Sombra De Su Cuerpo Corriendo Más Que Ella Qué Lástima Sombra 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 Gracias. Gracias. Gracias.